Huelacha mucho, ahí viene el tío, ahí viene el tío, ahora te voy a grabar así Ahí viene el tío, mira mucho que pague un trabajito bueno y se me ha andado hablando o no? No, no me han andado de ellos. Vamos, hoy sí a la noche. Toma, ella no tiene arco de mí más. Vamos. Vaya, gracias. Vaya. Siempre, gracias. Bueno Mucha, entonces ahí... Entonces ahí va Mucha, el tío no se ha dado cuenta, yo llevo el teléfono ahí escondido. Mucha. Ay, vamos a recuperar exonante. Ah, es porque dicen que los bolos, pero están bolos, dicen que no se acuerdan de lo que... De lo que dicen. De lo que dicen. Pero son locos. Vamos. Ay, vamos. Ay, vamos. Por el bebé. Vámosle. Está bien limpio el carro, tío. Ay, sí. Está limpio. Ay, sí. Y a fin, no hay una mamá. Échale el aire, tío. Está... Hay un poquito de calor. Pero si ya no trajo la vida. Qué calor, Matido. No, no trae. Qué calor, Matido. No trae. Sí. Sí. Ya hace rato me están esperando. Ay, ya, tío. No, ya, hace cuatro. Bueno, ya, tengo tiempo, ¿eh? Y ahorita hubiéramos salido, ya. Ya, pues. Ya de regreso hubiéramos venido. Hoy sí, tío. Que salimos de noche, pues. Hoy sí nos... Nos jodimos. Vamos, pues. Santo Dios. Ya es tarde No dejaron nada Corte, sí Corte, por favor O hable, diga el que va para el camino Ah, sí Me puede dar Mejor va a cortar, mejor va Mejor va a cortar Y si no, contestar la llamada Te va a chupar Que aquí me fui tu, yo se mira Te va a chupar Te va a chupar Ah, no. ¿Novia sí? No, novia sí. Dijo, ¿usted respeta a ti? Yo respeto a mi hija. De repente, ahí tienen su caserito. Yo le digo yo a la muchacha. Bueno, yo de mi parte así... A mí me peló toda la recta. Anduve con un chavo. Y como... Mi papá fue en cuenta también. A mis tíos y todo. Y lo conocieron a usted que anduvo molestando a mujeres. No, pero yo digo que es normal. Ah, normal. Ya no lo hace, tío. Ya no. Gracias a Dios, no. Sí, porque es que ahorita no puede, tío. Porque como tiene mujer. O solamente... O solamente que sea de aquellos hombres que les gusta andar vacilando. Tiene una sumocita por ahí. No. 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 El tío se mira bien respetuoso. Bien tranquilo. Pero antes sí voy a mañón. Claro, vemos, pero no sabemos. Voy a mañón, ¿no? Dos novias nomás. Solo dos novias. Chamaquito, tío. ¿Cuándo se da? 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 Si puede, se junto a mi chamaquito. Eso está bien, tío. Sí. Ya llevamos 22 años de estar juntos, ¿eh? Sí. Ojalá que no se haga con una mañón, tío. No, no. Hay que respetar siempre. No, hombre, sí. Hay problemas, sí, pero... Sí. Siempre sé. Sí. Hay que, como dijo uno, hay que dejarlo por el pasado, ¿eh? Sí. Problemas siempre pasan, pero una infidelidad no se pasa. Pero no hay que alarmarse, hombre, porque si uno alega bastante. Las cosas no se arreglan nada, ¿verdad? No, tío, nada. No trajo pejume, tío. Yo allí siento que lledo. Sí, va. ¿Ledo ya? Algo olor a algo... A pescado, tío. Algo olor a pescado, tío. Ah, no, qué jodido. ¿Vas a ir a gasolina aquí, tío? Sí, va a ver. Mi tío lo va a... No, no. Tu tío, abuela, anda. Su tío trabajando, anda yo. No, 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 no. No, 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 no. Tiene piel limón. Ah, bueno, no, no. No trajo desodorante, tío. No, aquí no hay desodorante. ¿Vos no sabes qué tío? Yo no cargo ahorita. Oye, de repente en Eddie brinda. Tal vez carga en Eddie, dice, tío. Mira ahí, de repente... No, porque el carro de Eddie es el otro gris. Y este carro no lo usa Eddie, el que usa solo el gris. El mismo... El Nissan Frontier. El mismo lo ha dicho. Que el carro de él es el otro. Tengo ya estuallita nomás solo para limpiar los carros que hay ahí. El sudor. El sudor. Sí, vale. Me voy a ver. Ve a dónde está. A la madre. ¿Qué es vos, yo? Sí, eh. Tío, pare. Tío, pare aquí. ¿Qué es, yo? No tengo donde para. A ver. Usted, tío, ¿por qué? ¿Qué es, yo? No, tío, esa babosada. Esa mierda. A la vez, tío. En la cara me cayó esa babosada. Ah, sí. ¿Qué es, yo? Saca de sus cosas, tío. Tú. Para la madre. Ve, tío, ¿por qué no lo tiras? Que tenga su babosada, tío. En la cara me cayó, tío. En la cara me cayó, tío. Gracias, bello. Esa mierda. Tío, bello. Velo. No, me tío, sí. ¿Ves qué es brasier? Sí. ¿Qué brasier va a ser? ¿Ese es un gran carcinero? ¿Tú se lo cargaba ahí? ¿Cómo llegó eso aquí, vos? Tío, si voy a hacer sus cosas, tío, tíralo, hombre. Sí, tío. No lo metes aquí en el carro, porque. Para la calle, para matar chiquirín vos. ¿Chiquirín vos? Sí, tío. ¿Su chiquirín? ¿Su chiquirín? ¿Qué es, yo no pasó donde él? No, bebé. Aquí está mi tío, me dió, tío. que no tiene caseras hablando de infidelidades venimos y lo guarda aquí en el carro que ni es su hijo en la cara me cayó o para su bebé tío usted es mañoso yo no sé que era yo que dije que si de aquí arriba venía el olor Chabel donde está el tío tío usted es mañoso aguárdelo tío usted puede aguardar echa de ahí su bolsa de pantalón tío cuando fue su trance tío no yo no hago eso entonces porque está ahí si una cosa está en mi persona quien dice que el más calladito es más tremendo aquí estaba yo ahí lo tenía ahí se lo metieron no solamente vos de repente no pero cómo voy a meter yo acá que yo ando en el carro porque si yo ando en el carro me voy los sábados salgo temprano voy a echar mi palenque como él a las 4 va sale de repente se va doña doña Nilo un día que usted todos los días a las 7 a las 8 llega dice no así dice ella no porque una vez que llegamos a cumpleaños me preguntó que tan tarde sale un pueblo y me dijo con todo respeto se lo estoy diciendo a ti a las 4 o 4 y medio elías viene hasta las 7 o 8 viene me dijo a su meche es cierto bien hay veces que nos agarra en la tarde pero no de todos los días nos agarra en la tarde siempre llegamos tarde pero acuérdate como llegó aquí en el carro entonces tío en la cara le cayó a cabal a Dios no pero aquí como algo amarillito me dirán como estaba yo ay ay no no me tío tío guarde su cosa no me hagas la cara si yo me tío dos veces ya te va cayendo en la cara me hagas la gente se me hagas la gente se me hagas la gente una vez te cayó cuando lo sacaste y ahorita otra vez te cocinado que jodida es una cosa no yo creo que ni el tío ni se dio cuenta no lo tengo metido miren la pura boca me cayó tío no me lo hubiera sacado como está ahí tío yo digo que usted no se dio cuenta que la chica ahí lo dejó metido es que hay mujeres que para buscar problemas y ahora dejan las cosas ahí no se hace me choco el tío miren